Mi casa Cuando estaba pensando qué hacer o qué contar, me di cuenta que el hogar es un tema que nos toca desde pequeñitos hasta mayores. No sólo iba a trabajar ese tema específico para los niños, porque muchas veces cuando trabajas para público familiar tienes que llevar varios lenguajes paralelos, que le guste a un niño de 4 o 5 años, pero que sus padres también disfruten. Mi casa. Mi casa huele a sal, a cangrejo, a mariscos si vengo de chapotear por el espigón. Está llena de arena porque no me gusta sacudirme, pero sí revolcarme como si no hubiera un mañana. Mi casa es la playa ruidosa llena de gente. Cuatro kilómetros de arena el sol. Realmente es un concepto que es de muy chicos. Es una de las primeras cosas que dibuja un niño, su casita, el monigote y la casa, porque es el sitio de protección primero. Y de mayores, a ver quién no está obsesionado con su casa o con su hogar. Y no sólo la casa física, sino el hogar, que es la gente que habita esa casa. La gente que hace el calor de ese espacio. La casa está llena y vacía. ¡No! 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 El lenguaje, sobre todo, en la primera parte, que es muy amable, sí está más enfocado al lenguaje que niños a partir de cinco años o así realmente se enganchen con ese lenguaje. Sí es verdad que luego, a medida de lo que va pasando en la obra, cuando se pierde el hogar, y yo creo que los adultos se identifican con muchas cosas que suceden ahí. Y yo creo que eso es lo bonito. O sea, que el niño recibe un mensaje que él interpreta, pero que lo entiende perfectamente, lo que es la pérdida del hogar. Y el adulto también. Y el adulto llega a una lectura más profunda. Pero que yo creo que tanto el niño como el adulto pueden salir del teatro y hablar sobre lo que han visto y compartir, que de eso se trata para mí el teatro familiar. Creo que de las primeras veces que la sal se mete en un lenguaje mucho más visual y más físico, he trabajado eso con Emilio y con Raquel, que ella es bailarina y es el de circo, pero no es ni circo, ni danza, ni teatro, es una mezcla de esas tres cosas. Y lo difícil también durante el proceso ha sido mantener ese equilibrio de esos lenguajes para crear otro, que sea la mezcla de esos tres. No es tan importante esas cuatro paredes, ¿no? sino la gente que la habita, ¿no? La gente que hace ese hogar, ¿no? Y que muchas veces da igual el hogar que sea más ostentoso o menos, o que te gastes más en ponerlo o no ponerlo, porque realmente lo que tienes que cuidar son a esas personas que están dentro, ¿no? Porque además puede pasar que ese hogar desaparezca, como le ha pasado a mucha gente, ¿no? Por hipotecas, bancos, momentos más dramáticos, ¿no? Como una guerra o un desastre natural, ¿no? Y realmente lo que te va a mantener va a ser eso, ¿no? Estar con la gente que realmente, si sigue alrededor de esa gente, puede hacer un hogar en cualquier otro sitio, ¿no? Esta vez quería probar también a hacer otras cosas, ¿no? Y ahora lo hemos disfrutado mucho. Y yo creo que ha salido algo similar a lo que tenía en la cabeza. Estoy contenta. No. 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 Gracias por ver el video.